Oye, Murad. ¿Sí, niña? Si vendiéramos las acciones de la joyería Coral, ¿cuánto valdrían? ¿Comió algo en mal estado? Su estrés está afectando su estómago. ¿Qué más puede ser? ¿Por qué es tan difícil y estresante para ella que yo me haga cargo de la empresa? Gilal, no lo tomes personal. La responsable es... Mamá. No me hagas enojar. Sé cómo recuperar todos los poderes así como darlos. Tómalos. Todos. ¿Por qué no te haces cargo de la empresa? Toma los poderes de Giban. ¿Qué más nos tiene que pasar para que entiendas que hay un problema en la gestión, por el amor de Dios? ¿Qué pasó con Selvi allá atrás? Ella sigue vomitando. Déjame echarle un vistazo. Ah, por supuesto. Ve. ¡Selvi! Corre por ella. Ah, hermano. Estás buscando en el lugar equivocado. Hey, familia Coral. Hice una pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Cuál pregunta? Si nosotros vendemos nuestras acciones de la joyería Coral. No puedes vender. De ninguna manera, mamá. Por Dios, lo siento. Pero ¿cómo diriges una empresa por tu cuenta? No me malinterpretes. Lo digo porque somos muy parecidas. Y sabes que es cierto, mamá. Acabo de vomitar por estrés, así que Dios no lo quiera. No puedes estresarte. Entiéndelo. ¿Y si no es estrés? Ay, Ellis. Por favor, no empieces con la comida de nuevo. Oh, iba a decir que está embarazada. Ah, ¿qué más sería? No, imposible. Oh, ¿por qué no puede ser? Hagamos un análisis de sangre juntos. Oh, Nur sería familia. Mamá, no me lo puedo creer. De verdad, no me puedo creer lo que pasó. Y la al... ¿Sigues llorando por él? No vas a derramar ni una lágrima por ese canalla de Onur. Hermano, no interfieras, por favor. ¿Qué sabes tú de la angustia? ¿Que tengo el corazón frío? Vengo diciendo desde el principio que hay algo raro en su familia y en él. No confío en ellos. Digo que nos ocultan algo, pero nadie nunca me hace caso. Yo te creí desde el principio, hijo. Que no eran igual a nosotros. No me gustaban por alguna razón. ¡Basta! No te soporto más a ti y a tus tonterías. ¿Tonterías? Espera un segundo, señorita. Hoy vi en su tienda al ladrón que te noqueó y te robó el collar de los Camerjans. Y entró a la tienda como si nada. ¿Qué? ¿Tonterías? ¿Qué? Lo que escuchaste. Hermano, no. Supongo que lo confundiste. O lo recordaba mal o lo describí incorrectamente cuando estaban dibujando. Pues, ¿por qué huyó de mí a 300 kilómetros con ese tamaño? Lo ves, ¿verdad? Trajiste a los ladrones delante de nuestras narices. Mi genua hija. Y ella piensa que va a dirigir la empresa familiar. No, no puede ser así. Debe haber alguna explicación. No lo acepto. No te preocupes. Escúchame bien. Lo que Onur sea que esté tramando, lo voy a descubrir muy pronto. Y luego lo haré pagar por todo esto, lo juro. Hazlo, hijo. Oh, por favor, tío. Ese enfado no te sienta bien. Te vas a arrugar muy rápido. ¿Cómo que, tío? ¿De qué estás hablando, Selby? El tío de mi bebé. ¿De verdad? ¿En serio? Así es. ¡Madre! Oye, mamá. Si es una niña, la llamaré Handan. Pero espero que sea un gran niño, príncipe heredero. Primer nieto después de todo. Viene el pequeño señor Bucky. Oh, ¿estás embarazada? Ajá. Y mi hermano, felicitémoslo. Está en la habitación llorando. Apenas puede superar el shock, pero puedo felicitarlo. No se preocupen, estará bien. Un niño. El hijo de Hazar. ¿El hijo de Hazar? Sí. ¿Qué pasa con él? No es nada, Selby. Felicidades de nuevo. Yo me tengo que ir. Tengo mucho trabajo que hacer. Cuando vuelva, te vamos a felicitar de nuevo. Ya yo me voy. ¡Kadir! ¡Kadir, vámonos! Entonces, tía, ¿no hay un abrazo para mí? Sí, Selby. Muchas felicidades. Selby, amor, déjame besarte. Pero ten cuidado con mi pelo. Mi querida, mi querida, mi querida, mi dulce nuera. El médico no prohibió las infusiones, pero no puedes tomarte de hierbas. ¿No es hermoso, señor Yivan? Es hermoso. Pero ¿qué vas a hacer, Kadir? ¿Ah? No permiten flores en los hospitales. Cabeza de flor. No necesitamos esto. Es bueno para mí visitar a su hijo. A pesar de estar en el hospital, esto arreglará la tensión entre Hazar y yo. ¿Entiendes eso? Arreglará las cosas en nuestra relación. Hazar se va. Ah, vamos, date prisa. Espere. ¿No es el auto de Onur? Onur está con él. Bienvenido, Hazar. ¿Qué está sucediendo? ¿Lo sigue? Mírelo. Onur está siguiendo al señor Hazar. Ah, así que Onur es el hombre de Hazar. Por supuesto. Ahora sí que todo tiene sentido. No lo entiendo. La verdad, no esperaba que no lo entendieras, Kadir. Onur siempre fue el hombre de Hazar. Le hizo robar el collar de los Camerjans. ¿Entiendes lo que digo? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para acorralarme. Para obligarme a hacerme trabajar con él. ¿O quiere desacreditarme? Sí, claro. Así meterá a ese tal Onur en el negocio del contrabando de joyas. Entonces Onur y la señora... Sí, sí. Mira, ¿qué pasó ahora? Las semillas comenzaron a convertirse en arbolitos. La reunión de Gilal con Onur también era parte del plan. Maldita sea, mi hermana idiota. Espera un momento. ¿Qué pasa? Onur estaba allí cuando los hombres de Hazar abrieron fuego contra mí. ¿Qué demonios será parte de su plan? ¿Entiendes eso, Kadir? Toc, toc, toc. ¿Cómo caen en su lugar? Pero tengo ahora que responder. Él me sobreestimó. Tantos planes, tantos trucos. Ahora es mi turno. ¿Qué vas a hacer? Ahora llamaré al señor Byggan inmediatamente. Puedes poner esto en un carrón. Adelante. ¿Quién está contigo? ¿Todo está bien, Hazar? Exactamente. Tenemos todo bajo control. Bien. Bien. Gilal, mira. Sé que no te va a gustar lo que tengo que decir. Lo sé. Es que yo no quiero lastimarte. Hermano, ¿puedes dejar la larga introducción? Me trajiste aquí con prisa. Di lo que tengas que decir. Onur Karasu es el hombre de Hazar. Imposible. Hermano, no soporto esto. ¿Quieres escuchar, Gilal? Bueno, te escucho. Bueno, fui a visitar al hijo de Hazar al hospital, ¿sabes? Tal vez el hielo entre nosotros se derretiría y haríamos las paces. Sin embargo, cuando llegué, llegué un poco tarde. Hazar había salido del hospital, subió a su auto y se fue. Pero, lo más importante, había alguien allí. Alguien más. Adivina quién. ¿Quién? Onur. Onur estaba esperando en su auto. Cuando Hazar entró en acción, empezó a seguirlo. Bueno, está bien. ¿Miraste bien en qué auto se metió Hazar y con quién estaba a su lado? ¿Qué me importa el auto de Hazar, Gilal? ¿Acaso no entiendes lo que estoy diciendo? Onur estaba allí. Y cuando Hazar entró en acción, Onur entró en acción y lo siguió. ¿Qué significa esto? Onur es el hombre de Hazar. Onur lo sigue a todas partes. Bueno, ¿y qué hiciste? Informé a los que debía. Hazar se va a arrepentir de esto. De haberme acorralado y lo que es más importante de haberte metido en este problema. Lo pagará. Espera. ¿A los que debías? ¿Quiénes son, hermano? El hombre en la cima de la organización. El señor Bygen. Él resolverá esto. Hermano, mira. ¿Ves al hombre que robó el collar en la tienda de Onur? ¿Ves a Onur cerca de Hazar? Por alguna razón solo ves a estos hombres, pero nunca puedes atraparlos. No puedes plantarte en su cara y decirles, ¿qué están haciendo aquí? ¿Solo informas a los que debías y me das consejos de vida? Gilal. Bien, bien. Espera un momento, genio. Si resolviste todo el juego, ¿por qué Onur rompió conmigo? Justo cuando empezamos una colección. Sí, Hazar ha estado intentando hundirte desde el principio y por eso trajo a Onur entre nosotros. ¿Por qué Onur me dejó? Gilal, ¿acaso no comprendes lo que digo? Ve el cuadro completo. Hazar trajo a Onur entre nosotros, robó el collar de los Camerjans, me acorraló, me obligó a hacer negocios con él. ¿Comprendes? Después de eso nos hundimos. Y entonces empezó a hablar a mis espaldas y ahora está intentando traer a Onur a esta organización como responsable de las joyas en vez de a mí. Qué sucio es este Hazar. Sí, exacto. Lo que dije es verdad. Está intentando poner a Onur en mi lugar como responsable de las joyas. Hermano, ¿no atrapó la policía a Hazar en ese trabajo? ¿No te dijo el hombre que lo secuestraras? ¿Por qué alguien se dejaría atrapar en su propio plan? No tengo más nada que decirte nada. No volverás a ver a Onur. Mantente alejada. No puedo acercarme a él, hermano. Gracias a ti. Entonces agradecemelo en vez de poner esa cara... Mamá, tengo una gran idea. Es hermosa y muy emocionante. Murata saltará en un paracaídas como este. Esperamos abajo con mucha emoción. Después, el paracaídas se abre y sale una rosa de él. Significa que Handan viene. Si resulta ser azul, entonces viene vaquillando. ¿No son ridículas las fiestas para revelar el sexo? Realmente a nadie le importa el sexo de tu bebé. Eso crees tú. Selvi entiendo tu emoción, hija mía, pero esto es un poco irreal. ¿No es así? Oh, entonces, déjame pensar en cambiar el color de la piscina. Lo estudiaré. Estaría muy bien. El té está frío. ¿Qué, Kadir? ¿Hay noticias? No hay noticias. Es lo que me molesta. No localizamos ni a Hazar ni a Onur. ¿Esto es normal? ¿Qué es lo normal en nuestras vidas? No, Gilan, no puedo estar tan tranquilo como usted. Es como si todo estuviera dividido. Tal vez Hazar está jugando y si le cuenta todo a Jivan... No puede. Él no haría eso. ¿Cómo lo sabe? Creo que deberíamos ir al señor Jivan. Es mejor que se entere. Perdiste la cabeza, Kadir. ¿Qué dices? Somos las dos personas en las que más confías. ¿Jugamos un gran juego contigo? ¿Vamos a decirle que estamos llevando en secreto un negocio? Mira, si mi hermano se entera de esto, me comerá viva. Y no quiero pensar en lo que te hará a ti. Estoy más dispuesto a morir que vivir con miedo a la muerte. ¡Kadir! ¡Kadir, espérame! Oh, Oye, hiciste mantequilla de maní de mi corazón. ¡Pasa! ¡Kadir, qué te estoy diciendo! ¿Qué sucede? Señor Jivan, hay algo de lo que necesito hablarle. ¿De qué? No te dije que mi hermano está muy ocupado ahora, Kadir. No te dije que podemos resolverlo juntos y si no podemos le decimos. ¿No te lo dije? No conviertas este lugar en una guardería. Dime qué sucede. No hay ningún problema. Bueno, aquí está la cosa. Kadir pidió un aumento. Pero cuando le dije que no, se enojó y decidió hablar contigo. Pero te lo daré. Porque te lo mereces. Gracias a tu esfuerzo, Kadir. Un momento. En primer lugar, si quieres un aumento, ¿por qué vas a hablar con Gilal? Y en segundo lugar, ¿qué hiciste para merecer un aumento? Todo lo que haces es ponerme nervioso. No se trata de dinero, señor Jivan. Entonces, ¿de qué se trata? Mire. Lo siento. ¿Hola? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Bien. Llámame si pasa algo. ¿Qué pasó? Hazar. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Arrestado. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Gracias, mi señor. Por primera vez, una buena frase salió de tu boca. Dios mío, Hazar ha sido arrestado. Eso sí es justicia divina. Ah, ¿idioma? ¿Hay alguna noticia sobre él? No, nuestro hombre solo dio información sobre Hazar. Espero que lo hayan encerrado también. No puedo creerte. ¿No te gustó, Gilal? ¿No te gustó? No defiendas más a ese hombre. Después de todo lo que nos pasó, eres... ¿Eres psicopata o masoquista? Bueno, hermano, ya basta. De verdad. Sí. Kadir, estoy de muy buen humor. Dime, ¿no decías que no se trata de dinero? Eh... No es nada, señor Yivan. Ya lo solucionaremos con Gilal. Lo haremos. No, Kadir, yo estoy de acuerdo. Así que no es importante. Si no es importante, entonces ¿por qué vinieron aquí? ¡Fuera! 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 ¡Estoy tratando de hacer cosas importantes! Ahora que Hazar ha sido arrestado, no queda nadie que pueda delatarnos. Lo sabes, ¿no? Sí, podemos respirar aliviados. Acababa de empezar estas cosas. Él era mi conexión. Ahora tengo que encontrar una nueva. Supongo que estás decidida a ir a espaldas de tu hermano. ¿Cambiaste de opinión? Tadir, dime algo. ¿Qué digo? Yo, tuve pánico de que Yivan se enterara de lo que hicimos. Fue un poco tonto. Casi nos arruinas a los dos. No quiero ni pensar en lo que mi hermano nos haría. Sería un escándalo. Grande. Pero, por favor, relájate ahora. Si no se nos escapa una cosa, ni mi hermano ni nadie se enterará de esto. Podemos continuar como si nada. Punto. Está bien. Bien. ¿No hay ningún problema? No. Buenas noches. Vaya, vaya, vaya. Guarda espaldas, travieso. ¿Dónde estabas? Te estaba esperando. Ven aquí. ¿Dónde estabas? Estaba abajo, hablando con mamá. No sabemos qué ha pasado de verdad. ¿Qué pasó? Resulta que nuestra señorita estaba engañando a Onur. Sí. Es por eso que él rompió con ella. ¿Gilal? ¿Con quién? ¿Con quién crees? ¿Con quién? Te sorprenderás. Con Kadir. ¿El guardia de Yivan? Por el amor de Dios. Ven aquí, ¿no me crees? Mira, compruébalo tú mismo. Ven aquí, cariño. Ven, siéntate. Guarda espaldas, travieso. Casi nos arruinas a los dos. No quiero ni pensar en lo que mi hermano nos haría. Sería un escándalo. Grande. Pero, por favor, relájate ahora. Si no se nos escapa una cosa, ni mi hermano ni nadie se enterará de esto. Podemos continuar como si nada. Punto. Está bien. Bien. Mire, Najilal. ¿No fue Onur suficiente para ella? Nunca se sabe con los asuntos del corazón, cariño. No todo el mundo encuentra una pareja como nosotros. El corazón no escucha, ¿sabes? Es cierto. Pero si mi madre se entera, morirá de una contusión. Escúchame, a ella no le gustaba la familia de Onur. Ahora será pariente de los padres de Kadir. No puedo creerlo. Selvi, mira, esto es serio, ¿sí? ¿Qué vas a hacer con la grabación? Tengo algo en mente. No te preocupes. Esperemos lo mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!